Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te voy a mostrar cómo puedes tener ChatGPT dentro de Neobim o mejor dicho, cómo puedes combinar ambas herramientas, ChatGPT y Neobim. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo que siempre te cuento, con el objetivo de ser más productivo. Te tengo que decir que es una herramienta, un complemento para Neobim que estoy probando recientemente con lo cual verás que me van a salir muchos errores y esto es habitual porque no lo tengo dominado todavía. Pero todo es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo y verás la productividad que vamos a poder sacar con esta herramienta porque a mí me parece que es sencillamente espectacular. Este complemento se llama ChatGPT.Neobim, bueno, .nbim y para instalarlo tan sencillo como editar tus config, tus .files y introducir, pues simplemente estas líneas. Dependiendo del gestor de paquetes que estés utilizando, si estás utilizando Packer, pues son las de arriba y si estás utilizando Leitchi, que es el que estoy utilizando yo ahora, son las de abajo. Dicho esto, es importante dos cuestiones que si no vas a tener una desagradable sorpresa. La primera es que tienes que tener Cool instalado. Esto es algo habitual y normalmente siempre lo vas a tener instalado, pero bueno, por si acaso, es importante antes de que te estés dando cabezazos contra la mesa y no te hayas dado cuenta que simplemente el problema es que no tienes esta herramienta instalada. Y luego, por otro lado, es que como sucede habitualmente, tienes que tener la key, la key de ChatGPT disponible. Y para utilizarla lo tienes que hacer a través de utilizarla como variable de entorno. En mi caso, yo la tengo directamente utilizada a través de ZSHRC, es decir, del archivo de recursos de ZSH, porque yo, como bien sabes, estoy utilizando ZSH como gestor de, como Shell. Pero si estás utilizando tu vas, pues lo más, quiero decir, vas como Shell, lo más recomendable es que utilices o que lo tengas también en tu base RC. Tan sencillo como hacer un export OpenAI API Key igual al valor correspondiente de tu API Key, que es SK, en fin, los números que toquen. Y ya está. Yo voy a instalarlo ahora en Let's See para que veas cómo se hace y luego lo voy a configurar para que veas lo sencillo que es, que no tiene nada del otro mundo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, lo tengo aquí. A ver, 8. Me lo voy a mover aquí. En el 8 no tengo nada y en el 9 me lo voy a mover al 8. Vale, pues ya lo tengo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a BIM. Bueno, realmente no nos vamos a ir. Vamos a editarlo directamente desde aquí. Es desde BIM.config. NBIM. NBIM. Lua. Plugins.lua. Yo lo tengo aquí. Los errores que me están saliendo es porque estoy probando alguna configuración y no la tengo muy fina todavía, así que me vas a tener que disculpar mientras lo termino de arreglar. Y ahora vamos a poner aquí la configuración, que la tengo en el 8. Tan sencillo como te he dicho que es copiar esto de aquí. Esto de aquí. Eso es. Nos vamos al 7. Si acierto. Vale, ya lo tengo copiado. Vamos a arreglar un poquito. Tú sabes que soy un poquito maniático con esto de tenerlo esto ordenadete. Las dependencias. Las ponemos así. Y ahora esto vamos a hacer una cosa que es poner config.chatGPT y setup. Y esto se va a quedar así. Require. Vale. Esto por un lado. Y luego por otro lado vamos a editar el archivo config.chatGPT. Bueno, mejor dicho, lo vamos a crear. Que estará aquí en config. Bueno, no exactamente en config, sino en nbim. No me va a salir ahora. Bueno, vamos para abajo. Me he pasado. FGH. Aquí está. He dicho aquí está y no lo he visto. En nbim. Y aquí en lua. Y aquí en config. No sé lo que he hecho. Lorenzo. Config. Otra vez. nbim. nbim. Lua. Config. Verás que aquí ya tengo un chatGPT.lua.bac. Este es el que he estado utilizando. Y vaya, lo he estado probando antes de contártelo. Voy a crearme uno nuevo. Voy a crearme uno nuevo. Que sea chatGPT. ChatGPT.lua. Vale. Vamos a abrirlo. Y aquí vamos a poner require. Punto. A ver si me. Si lo consigo hacer. Ahora. Require. ChatGP. Exactamente. Require. Punto. Chat. ChatGPT. Punto. Setup. Y ahora abrimos corchete. Cerramos corchete. Y aquí dentro es donde vamos a poner la configuración. Que ahora te contaré por qué. Esta es la configuración que viene por defecto. Pero la voy a copiar exactamente igual. Bueno. Voy a hacer una cosa. Para no estar haciendo aquí un scroll infinito. La vamos a copiar. Vale. Voy a borrar esta línea. Y voy a borrar la última línea. Y con esto ya lo tengo. Vamos a modificar algunas cosas. Como por ejemplo esta. En vez de que ponga lo adding. Que ponga cargando. Vamos a dejar por ejemplo. Esto que utilice GPT 3.5. Y aquí también vamos a cambiarlo. Y en vez de que sea este. Vamos a poner. Y te lo voy a enseñar ahora mismo. Control T. GitHub. Atareado. Vamos a buscar un repositorio reciente que he hecho. Repositorio reciente que he hecho. Aquí está. Prompt para chat GPT. Y aquí. Lo que quiero es traerme este. Aquí hay un puñado de prompts. Que justo el primero está mal. Vale. Y lo que yo quiero es esto. Vale. Lo que vamos a cambiar es esto. Luego esto lo actualizaré para. 7, 8. Vale. Vale. Aquí ahora he puesto el mío. Atareado prompts. Y me quedaría por configurar esto. Custom actions. Dentro de NBIM. Vale. Que vamos a configurarlo también. Vamos allá. Vale. Dentro de NBIM. Un archivo que se llame custom actions.json. Vale. Y ahora vamos a ver que nos dice aquí. Al 3. Vale. En las custom actions. Vale. Aquí pone. Fíjate. Vamos a copiar exactamente esto. Y ahora lo modificaremos. Vale. Dice. Este es un template. Nombre de la acción. Action name. Tipo. Si es chat. O una. Un tal. Las opciones. Que es un template. La estrategia. Para reemplazar. O lo que tengamos que hacer. El modelo que queremos utilizar. Y. Las instrucciones. O. Lo que se usa para parar el modelo. Vale. Bueno. Esto ya lo tenemos. Vamos a copiarlo. Este de aquí. Y este nombre. Este segundo. En verde. Conversación. Conversación. Por ahora lo voy a dejar así. Porque yo esto realmente no lo he utilizado. Y te voy a enseñar lo otro. Con esto ya lo tenemos todo. Con esto ya lo tendríamos configurado. Me voy a salir. Y vamos a abrir un archivo de Python. Bim. Sample. Punto pi. Aquí. Y ahora. Ya te digo. Todos los errores que están saliendo. Es porque tengo una historia. Medio configurar. Y es un poco infierno. Vamos a definirnos una función. Que se llame. Saluda. Y que lo único que voy a hacer. Va a ser print. Hola. Vale. Ahora vamos a ver. Qué podemos hacer con chat GPT. Como complemento. Vamos a ejecutar. Ya tenemos. ¿Ves? Ya tenemos ahí. El menú. Chat GPT. Y ahora podemos decirle. Por ejemplo. Chat GPT. Act as. Que es para que actúe. De alguna manera. De alguna manera concreta. Lo lanzamos. ¿Ves? Aquí nos dice. Cada una. Por ejemplo. Yo he creado una. Uno especial. Que se llama Python. Instructor de Python. Que lo que le digo es. Quiero que actúes. Como un profesor de programación especializado. Responderás siempre con al menos un ejemplo práctico. Y responderás con un tono de humor. Y con cierto sarcasmo. Le vamos a dar esto. Ahora él va a hacer algo. Y ahora le vamos a decir. ¿Cómo imprimo en Python? Perdón. Siempre. Ahora sí. Se lo mandamos. Y ahora nos lo contesta aquí. Fíjate en los detalles. Primero. El número de tokens que estamos consumiendo. Y lo siguiente. Lo que nos dice. Es el precio que tenemos que pagar. Porque. Si bien. La versión de chat GPT. De. La página web. Es gratuita. Cuando lo utilizamos con la API Key. Pues hay que pagar un dinero. Mira. ¿Ves? Y te lo responde. Más o menos. Como te lo he dicho. Ok. La pregunta más básica de todas. Pero no te preocupes. Incluso los grandes maestros. Comenzaron por lo básico. Para imprimir en Python. Puedes usar la función print. Y te pone ahí un ejemplillo. ¿Ves? En un tono completamente distendido. Y esto es una de las grandes ventajas. Como has visto. Yo te he puesto. Estoy utilizando. Control C. Estoy utilizando. Ese repositorio que he creado. Para darle un poquito más de facilidad. Pero puedes ir cargándolo con lo que quieras. Y creo recordar que además. A ver. Creo recordar. Creo recordar. Estos son los de los que hemos hablado. También puedes integrarlo con. Con. WitchKey. Que lo que te va mostrando es información. Estos son las acciones. Que tiene definida. Nosotros le hemos definido alguna más. Ahora veremos alguna en uso. Por ejemplo. Vamos a definir. Vamos a probar. Esta de doc string. Para que nos documente. El texto. Dos puntos. Chat GPT. Edit with instructions. No. Edit with instructions no es. Run. Y ahora es. Doc string. Aquí nos está dando un error. Run. A ver. Chat GPT. Run. Dock string. Ahora sí. Pues no. Tampoco. Creo que es por. Vale. Es esto. Yo sé lo que es. Era en. Vamos a ver. Titititit. Titititit. Sifache. En. Nbim. A ver. No ha sabido parsear bien. El. El archivo este que le hemos creado. A ver. Config. Config. Aquí está. Vale. Uf. Config. Nbim. Config. Nbim. Exactamente este. Custom actions. Vale. Que ya lo teníamos aquí mal. Vamos a ver si lo podemos arreglar un poco. Todos los comentarios. Pues no le sientan bien. No, hombre. Vamos a poner este que sea edit. Me lo estoy inventando aquí sobre la marcha, pero bueno. Simplemente es para que comprobemos que funciona bien. A ver. Ahora. Ya está. Ahora está todo bien. Aparentemente. Action name. Conversación. Bueno. Vamos a otra vez a editarnos. Vale. Ahora yo creo que sí. Y hemos dicho que ahora es chatGPT. Room. Y ahora le podemos poner. ¿Ves? Ya me ha salido el action name, que es el que hemos puesto, y el conversación. Ahora le vamos a poner docstring. ¿Ves? Y ahora me va a documentar esto de aquí. Fíjate. Friends a greeting message in Spanish. Los parámetros, lo que tiene que devolver y lo que en los errores que ejecuta en caso de que ejecute. Igual que hemos hecho esta, aquí podemos poner otra que sea def imprimir. Y ahora ponemos variable. Y ponemos print. F. Esta es la variable. Dos puntos. Variable. Y ahora podemos hacer exactamente lo mismo. Que hemos dicho que eran dos puntos. ChatGPT. Run. Espacio. Dockstring. Vale. No se ha comentado el de arriba porque era el que tenía. Vamos a deshacer. Vamos a ver. Vale. ChatGPT. Rule. Dockstring. Y ahora sí. Ahora nos está comentando exactamente en el que me encuentro. Tomo una variable e imprime el valor. Bueno. Pues ya has visto lo sencillo. Y luego el otro también te lo he mostrado. Hay más opciones y más configuraciones. Pero bueno. Yo con estas dos. Yo creo que ya podemos ir saliendo. Ya has visto. Tampoco. Esto es un principio. Un principio de las posibilidades que tiene. Y sobre todo. Me tengo que pelear mucho con todos los errores que tengo. Ahora mismo. Debido a las últimas configuraciones que estoy haciendo. En la configuración de NeoBeam. Pero para que te hagas una idea. Estos son las posibilidades que tienes. Y yo creo que. Esto hay que aprovecharlo al máximo. Y nada más. Esto es lo que quería contar. Y así te lo he contado. Venga. Un saludo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. Chau. ¡Gracias!